La Siga de Miras de Oro Ah, ya la he visto Aquí está el Señoría de la Sol ¿Qué? Aquí está el Señoría de la Sol No, ¿está aquí la agencia? Raúl cae a la agencia Claro Pues yo la he visto a la de Miras pero de Oro Es que yo se pipí y no he escuchado Ah, no pasa nada No importa, voy a pasar Ahora no importa Ahora no importa, vale Estoy siendo otra vez Hay aquí un bot Hay aquí un bot con minigall ¡Ayuda, ayuda! Cosa que voy a coger esta minigant No Estoy en el último piso Espérate, voy a intentar El de los primeros Y yo revivirme Va, he torsionado uno Tenés cuidado He traicionado yo a uno, ¿eh? Aquí hay un escuadrón Muerto Vamos a por el compañero que al final va a morir Saúl, Saúl, voy para allá Estoy bajando la escalera Estoy aquí, estoy aquí, mira No, no llego No, no llego Joder, tío La tarjeta Ah, venga Y yo, revivirme Voy, voy No habrá ahí la... La cámara civil No, no habrá ahí la... Cuidado que viene, tío Cuidado Quiero, quiera, quiera Voy yo Estorsionalo Estorsionalo Vale, sus compañeros están aquí Voy a por uno Muerto Vamos a abrir ya la cámara Gracias, Héctor Muerto Vale, espérate, espérate Mato al bot Estate quieto, estate quieto No te muevas, no te muevas No te muevas Rafa, tío Ven Iba a hacerlo yo, pero bueno Ah, no Está muy parqueo Entonces no está aquí, no está aquí Está el señorío Venga, claro Me va a abrir a estos bots La pared, ¿no? Este ya A comer la casito Venga, tú prima Venga Y nosotros Nos vamos A la... ¡Héctor! ¡Héctor! ¿Qué porreta esta, tío? ¡Méntate! ¡Madre mía! Pero que sigue disparando Déjame balas de fusil Dios, la torreta, tío Y yo, Pikachu Dame 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 Mi ¿Tú qué? Mi ¿Tú qué? Mi ¿Tú qué? Mi ¿Cómo que tu fama? Yo no he cogido Ni una fama Cuando había muerto Yo no he cogido nada Tuyo Rafa, mira Vamos a hacer una cosa Toma Te doy todas las balas de fusil Y tú me das unas cuantas escopetas Toma Coge Joder De su fusil Dame bala de fusil De escopeta A ver, ¿se ha abierto la cámara? Sí Pa' de coger lo que queda De ella A ver si me dejas ahí una naipe, porfa Que esto te pinta No sé si hay Ay, no Y yo ¿Qué? Y yo, ábreme, Pikachu ¿Dónde te abro? Bueno, ya no Ven Ven Voy a coger Vámonos con el Vámonos con el helicóptero Que hemos dejado A esto solo No, no, mira Mira vosotros Condeis helicóptero Y me voy yo por esto A recogerlo Coged vosotros el otro helicóptero Y yo que os he enseñado Y yo 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 conduzco uno, ¿eh? Hostia Que hay aquí una squad Pikachu Eso es mío ¿Alguien me ayuda? Que tengo aquí una squad entera Otro muerto Y me queda uno Ya no venga Ya no me hace falta Se lo acabo de matar Tú, tú Eh, eh, eh No me lutes esto No seas rata Vamos por esto Corre Monta Llevo 7 kills Y quedan un 45 de partida Monta, Saul Me monto yo en el otro lado Y yo Y yo Y yo ¿Me dejas conducir? ¿Tú? ¿Rafa? Pero Deja de tontería Vamos por esto de primera Y ahora después Ya discutimos ¿Alguien viene? Ah, vale Seguro Yo acá Yo lo voy a coger El avión El trío A mí sí me da muy bien Conducirlo Pero súper bien No He disparado ahí al aire Porque se Va Va Es tú dejármelo en mi cuerpo Tío Pa' mí, pa' mí ¿Me escucháis? No Sí No, no te escucho Va Que alguien Que alguien se tome esto Esto, tómatelo tú Hostia, cofre legendario Toma esto Te vale de todas maneras Vamos por la zona Déjame a mí Déjame a mí Rafa Bájate, bájate Porfa, déjame a mí Chavales, todos pa' dentro Corre, corre, corre 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 Esto, esto Y yo dejadme a mí Pivotarlo No, que a mí se me da muy bien Y soy muy rápido Con él Ala, que bien Joder Es que yo la había cogido Sí, tío Pero ahora el objetivo Ha salido aquí Hostia Entiende, entiende Olé, viva España Chavales A por ellos ¿Quién ha matado? Sí, otaku Pero si son bots ¿Qué dices? Uno está bonito Uno es bueno Es uno bueno Ya, ese es que me ha matado Está arriba Y todo Como si es buena Me da igual Ya me lo he cargado Es carmítica Para mí El gancho El que lo quiera Que lo coja Yo No, el gancho Engancho Para el que lo quiera Y la escopeta Esa que tenía Para mí Dejádmela a mí Esa escopeta Dejádmela a mí El gancho Está arriba Creo Ah, pues no No lo tenía Que no lo tiene Está ahí El que quiera meterse En la tormenta Para cogerlo El que lo coja El que lo coja Mira chavales Mi loot Esto es lo único Que llevo Esto es lo único Ah, sí, sí Espérate Para, para No lo rompáis Joder, tío Da igual Yo sé que Pikachu ¿Eh? Me da el arma de Midas Que no tengo nada Cheto, tío Hazme caso Déjame Déjame Sufisita en vos Y la Y la Scar Las dos me dan muy bien Hazme caso Si al tío Se le ha revintado Por el Sufisita en vos Que si no Estaba yo muerto Lo único que tengo De material es madera Y tengo solo 400 No, tío Que se me dan muy bien Las dos, tío Una épica ¿Creéis que ganemos La partida? Pues dejadme Las dos armas A mí se me dan muy bien Si perdón No me vamos a perder Con estos pedazos de arma Yo he matado al chaval Yo he matado al chaval ¿Hay gente? Sí Muerto Me he encontrado En la squad En T2 Muerto Otro No, extorsionalo Si quieres Pero Yo cojo los materiales Que me hacen mucha falta Va Sus compañeros Estaban en la agencia Está en la agencia Uno viene para acá Y el otro está en la agencia Os espero en Almeda Os espero en Almeda En la del drope Venga Otra squad entera muerta Y allí al fondo Hay gente Muerto Buenísima 14 kills Yo digo Yo voy a llegar ahí Sin más Alguien 16 Mierda Me he gastado una lanzadera Por tonto tío Por ir a Rusia Y me la gasta Creo que no llego a la zona Bueno Sí, sí llego Pues le he puesto allí Allí Ah, vale Ya La veis Sí, sí Vamos a estar Yo te curo Y yo llego Y yo llego Voy para allá No vais a llegar No vais a llegar Yo sí Yo tengo gancho No, no llegamos Espérate No, no, no Rafa, Rafa Son cuatro Son cuatro Espérate Igualmente no voy a ir Pero espérate Vamos los tres juntos Es buena cantidad Y vamos con armas No, no Cogemos a gancho Y vamos a reventarle Vale Pero ¿Cómo te ha ido tan lejos? Eso está en el avión Me da igual Yo soy más Espérate Nadie a mí me supera Vamos Monta Espérate Aunque Queda Queda en 13 Deja ese drop Vamos a dejarlo Ya lo sé Pero vamos a dejarlo Vamos a centrarnos Ahora mismo En lo que tenemos que ir Y ya está Es que no sé El drop Es donde me han matado Creo No Ah, no No Que coño Te van a matar Pero si tu tarjeta está ahí Está casi en seto Si es que está ahí Demasiado lejos Están ahí Está ahí Ahí, ahí Le he visto detrás de eso No Esto está Uff Muerto Es que ese no era Ese no era Tío Muerto Tío tú Me la ha quitado Rafa Que no te la he quitado Era un casco No es A ver Que no Pues lo es para mí Si hombre Y yo Que vivir menos Me da Que no es yo Otro muerto Estamos en el almedo Esto que vale Que te ha caído Dile a estos que se me ha silenciado No, no te ha silenciado Esto no ha silenciado Y yo Me dejáis Me dejáis algo Algo de luz Por fin Te ha silenciado La ha silenciado Y en un segundo más Creo que la ha silenciado Chavales Pongo aquí una lanzadera Vale, espérate Es que no me No la he usado bien Aquí está, vale Vamos ya para la meda Para punto Y sacamos No, no Yo voy a Intentamos reanimarle Sí, sí, sí No, en pantano no En mi caso que no Que sí Yo que yo Tienes lanzadera No Pero es que A lo mejor Él no llega Él no tiene engancho Me da igual Yo lo he revivido ahora Se ha perdido su oportunidad Y yo Rafa Otra arma mítica Aquí tira en el suelo Dame Para mí Para mí Que la voy a pillar Quiero ver ¿Cuál es el arco? Aquí hay más gente Aquí hay gente En un pantano Joder tío Te he dicho que no fuese Pero por lo menos Ahí lo tienes Yo no lo he cogido No me gusta Sí, yo Vámonos Dos armas míticas Tira ¿Dos? Yo que me muero Por la tormenta Sí El del gatito Y el de la otra Es que está ahí El del gato Anda, lutealo Lutealo tú Otro muerto Y pongo aquí una lanzadera Y me falta uno Déjamelo, déjamelo Unas cuotas enteras Da igual, da igual ¿Alta uno? Sí, sí Queda uno Nada más No, no, no Déjamelo a mí Que llevo 19 kills 20 Te va a hacer 20 Pues por eso Déjamelo a mí Me lo señaláis En cuanto lo veáis Pero está en En directo Sí Pues por eso Ah, sí Es verdad Estoy en vídeo Se me ha olvidado Pero te voy a tirar A un youtuber Nunca se le olvidará Las cosas Ahí está la arma Mítica De el gatito ¿Dónde está el último? El piú piú de mi ángulo ¿Dónde está? Lo más seguro Es que estoy campeando Aunque es Solo contra un squad Mira Aquí no he encontrado El gancho Y esta arma ¿El gancho? ¿El gancho? ¿Qué te va a encontrar? Sí ¿Te imaginas Que está en una basura Es que ha dicho el gancho? Ha dicho el gancho Creo que lo ha visto Ahí va ¿Dónde? Se va a enseñármelo Tengo que hacerme los 20 kills Y encima subo el vídeo Vale, vale Voy para allá Esto No le dispare Tú cúbrete Tú cúbrete Tú cúbrete Tío, pues a lo mejor No lo mates Rafa, Rafa No lo mates Es un puto rumi Papá A pico A pico No lo mates No, no, que no le dispareis No dispareis Que me ha inspirado La rata No matarla A pico A pico A pico No, no, pero déjame a mí 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 a pico Yo se lo destruyo ¡Vamos! ¡Tío, Saúl! ¿Qué haces, Saúl? Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dale like Y nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!